¿Qué tal amigos de Youtube? En este vídeo vamos a reemplazar los valeros traseros de un Ford Fiesta. Bien lo primero será desmontar las llantas de nuestro auto. Ahora retira esta tapa con un destornillador punta plana ya retirado, con una matraca y un dado de 30 milímetros retira la tuerca de seguridad la arandela y el valero externo. Ahora retira el tambor y observa como este tenía un roce con alguna pieza interna ya que este se encuentra marcado en esta parte. En este caso con un resorte de las balatas el cual sufrió una fractura. Esto porque las tazas de nuestros valeros ya estaban muy gastadas y el tambor entró más de lo correcto ocasionando un molesto ruido al hacer contacto interno. Bien retiramos el retén y posteriormente el valero interno este a diferencia de otros autos es la misma medida interno y externo lo cual no habrá problemas al realizar el montaje. Vamos a retirar la taza del valero para esto volteamos el tambor y con un destornillador punta plana podemos golpear hasta que salga. Esta debe de salir sin complicaciones. Ahora vamos a colocar nuestras tazas y valeros. Esto lo haces colocando la taza en su lugar y golpeando de forma uniforme y suave cuidando de no dañarla. Ahora haces lo mismo del lado contrario y listo coloca el valero interno y luego el retén esto debe de quedar así. No olvides engrasar las piezas. Puedes lavar tu flecha de rodamiento esto solo con agua a presión y observarás como se limpia perfectamente. Ya limpio el eje y libre de polvo coloca el tambor y armamos de la siguiente manera. Primero valero externo seguido de la arandela y tuerca de seguridad aprieta bien y listo coloca la tapa cubre polvo y monta tus llantas y estamos listos para rodar de nuevo. Bien amigos eso es todo recuerda comentar dejar un like o suscribirte recuerda este es tu canal.